El Consejo Regional de la Libertad aprobó hoy evaluar la propuesta de una nueva empresa postora para la instalación de los geotubos en el mar Trujillano. Sidelza es la contratista estadounidense que aspira a instalar las estructuras contra la erosión costera. Competirá con Winrod Contratistas para hacerse del proyecto. El Consejo nos ha dado ocho días para analizar las implicancias de, vamos a decir, la modificación de la propuesta de Sidelza en lo técnico. Porque Sidelza no ha modificado su propuesta en lo económico. Ahí lo dice bien claro en su carta. Entonces hay una modificación en lo técnico. La instalación de los geotubos demandará una inversión de 32 millones de nuevos soles. Se colocarían en las zonas afectadas, kilómetro y medio en Las Delicias y tres kilómetros en Buenos Aires. El decreto de emergencia no exonera del proceso. El decreto de emergencia, y aquí está, lo pueden leer ustedes, tiene dos artículos. Entonces en ningún artículo el decreto de emergencia exonera. Lo que hace el decreto de emergencia señala las responsabilidades. ¿Qué hacer y quién debe de hacer? Eso lo creo. En cuanto se escoja la empresa, la instalación de los geotubos tomará tres a cinco meses. Los geotubos son contenedores hechos con geotextiles de alta resistencia al agua salada y las variadas temperaturas, que reemplaza a la roca o el concreto en estructuras marinas. Hoy por hoy hemos venido trabajando sobre la base de los contenedores. Bueno, eso lo podemos modificar. No necesariamente. O sencillamente, como te podría decir, como sabemos que eso va a tomar 90 días. Y eso, esperemos que en ese momento que hay la competencia entre dos empresas, no se impugnen. Y si se impugnan, tenemos que ir al consulco, el plazo se va. Y mientras tanto, 90 días, 90 días se nos va el año. Un momentito. Hasta ahí no va mi tolerancia. Mi tolerancia va en el sentido de utilizar todo el marco que dice la ley. ¿Para qué? Para evitar que el mar siga llevándose la arena de la costa. La vida útil de los geotubos es de tres a cuatro años, periodo en el cual se espera que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento dé una solución definitiva al problema de la erosión costera en nuestra provincia.